hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y estamos en un nuevo vídeo en esta ocasión tenemos una serie de noticias sobre tres plataformas que trabajamos dos de ellas no son muy buenas noticias y otra es una muy buena noticia que con la que vamos a acabar bueno van relacionado con este caso tres plataformas las dos primeras son páginas para ganar dinero en las cuales pues vamos a dejar de trabajar una de ellas de forma forzosa y de la otra de forma voluntaria y vamos a comenzar por en este caso por dogecoins for free una de las páginas para ganar dogecoins que mejor me estaban funcionando y que hace un par de días recibí un mensaje en el cual anunciaban que tenían una serie de problemas con otras plataformas que no les estaban pagando con las que estaban trabajando y nos dijeron que bueno que ya no invirtiésemos nos hicieron un pequeño aviso en esa en esa notificación y bueno al día de hoy como podéis ver el sitio ha sido cerrado nos agradecen el uso del sitio y deciros que que bueno al menos al menos han tenido la decencia no como otras muchas plataformas de avisarnos de los problemas que tenían realmente no sé si es tan 100% real lo que nos cuentan pero al menos nos han avisado y han sido bueno lo suficientemente bueno sinceros para bueno decir que no invirtiésemos que no que el dinero me va a llegar a ningún sitio con lo cual bueno es una mala noticia pero como siempre os digo páginas que se cierran oportunidades que se acaban otras oportunidades que se abren así que no os preocupéis que seguiremos investigando seguimos trayendo páginas en este caso de dogecoins que puedan sustituir a esta grandísima plataforma y que puedan digamos hacer seguir ganándonos el dinero la segunda página de la que vamos a hablar es coinvalve coinvalve he decidido dejar de utilizarla ya que es una página en la cual no utilizaba con frecuencia y cuando no entras durante un mes más o menos en la página automáticamente te resetean el saldo es una página que básicamente y bueno me ha pasado eso y no he decidido bueno abandonar ya que prefiero buscar unas oportunidades que sean mejores que ésta y es una forma de bueno directorizando de ir mejorando el canal y todas las propuestas y páginas y negocios que trabajamos así que despedimos al coinvalve he recibido algún pago de esta página así que bueno los que prefieran y sigan registrados que se quieren registrar no no es que haya ningún problema con la página no es que sea scam no es que se haya no haya pasado nada concretamente con ella simplemente que la dejo de trabajar no os preocupéis y que ya si las trabajáis podéis seguir haciéndolo sin ningún problema y bueno simplemente para avisar que desde aquí ya vamos a dejar de vamos a hablar de esta plataforma y para finalizar tenemos coinbase hace unas semanas hice un vídeo explicando de cómo poder ganar 10 euros o hasta 50 euros con diferentes monedas que han ido añadiendo en coinbase a través de apuntarnos a una lista en la cual si nos llega un correo de confirmación cuando nos llega nuestro turno nos van a dar la opción a través de unos tutoriales respondiendo una serie de preguntas correctamente ganar 10 euros de forma gratuita luego invitando a gente otros 40 dólares más aquí si bajamos 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 han añadido una nueva moneda probablemente si vosotros estáis registrados en coinbase o para que utilicéis el dinero en coinbase hayáis recibido la notificación EOS lo mismo que esterran lumens zk basic attention token y 0x han añadido otra moneda más simplemente tenéis que añadiros a la lista y una vez que estéis apuntados a la lista deciros que los van a pedir un pequeño formulario con vuestro nombre y apellidos datos reales preferiblemente y datos de vosotros que para que estéis registrados en coinbase o para que utilicéis el dinero si invertís bueno es un pequeño formulario muy sencillo está en inglés y automáticamente una vez que lo completáis entráis en el listado y en el momento que estén disponibles os va a llegar un correo con la posibilidad de hacer estos tutoriales y ganar hasta 10 dólares en EOS así que acabamos con una buena noticia aquí en coinbase recordaros que tengo llena tus bolsillos puntocom que es mi página donde actualizo con nuevas plataformas que vamos añadiendo comprobantes de pago tutoriales y noticias y para estar atentos también al canal suscribiros si os gusta el vídeo dejar un like cualquier duda o sugerencia en el cajón de los comentarios y nos vamos viendo en siguientes vídeos adiós